¿Qué es la biología? Ante los seres vivos, ante nosotros mismos y ante el planeta. El libro de biología de la serie infinita es el mejor porque es el que implementa de mejor manera el enfoque didáctico de la asignatura de ciencias y tecnología con las actividades del libro. Además, tiene un montón, pero un montón de actividades que son muy interesantes, son retadoras, permiten desarrollar las habilidades científicas y tiene muchísimas imágenes e ilustraciones que son súper interesantes y que yo creo que van a provocar mucho interés de parte de los estudiantes. La primera yo diría es que precisamente tiene un panorama muy amplio de actividades diversas, actividades que se pueden implementar en el aula, que se pueden implementar con ingredientes de la vida cotidiana. Tiene muchas orientaciones que permitirán desarrollar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y también en los docentes. Y además de eso, como decía, tiene recursos visuales que son muy didácticos, tienen unas infografías preciosas, hermosas y tiene ejercicios de evaluación que no son tradicionales. Son ejercicios de evaluación retadores que promueven la reflexión, promueven el análisis y van a ser de mucho interés para los estudiantes. Son ejercicios de evaluación retadores que promueven el análisis y van a ser de mucho interés.